Música 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 Que esa mamita que viene en camino Venga llena de amor Llega de amor Que hasta mamá se conviven Que no tenga ningún piso Para que la mamita salga sanísimo Libre Señor Música 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 Y dice su pareja, Señor, que el corazón de ese hombre, Señor, porque la casa se forma con dos pilares, Señor, los que estamos casados, Señor, sabemos que el hombre y la mujer son los pilares de la familia, los pilares de los hijos, ahí los hijos, Señor, se fortalecen, ahí los hijos se refugian, Señor, en los pilares de la casa. Porque todo el amor, Señor, y todo el amor, sea para siempre, Señor, para ti, y nosotros que somos solamente unos pequeños hijos tuyos, estamos aquí hoy para aprender de ti, que así sea, Señor, alabado y glorificado sea, Señor, ven, Señor Jesús, ven, Espíritu Santo de Dios, gloria, gloria, gloria a mí, Señor, ven, Espíritu Santo, ven, Señor, no dejes de su clave aquí, Señor, sopa, sopa, Espíritu Santo, gloria, 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 gl Gracias por ver el video. ¿Qué falta? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. 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 Gracias.